La vida suena Un error de tiempo escaso Una continua resta de salud La cita a la que Dios va con retraso La vida da un portazo Cerrando el ataúd La vida da una vida de ventaja Sabiendo que al final te va a ganar La vida es un incendio y tú, tú eres paja Un alma de rebajas que nadie va a comprar La vida dura lo que dura un hielo Y el tiempo que perdemos se queda sin usar Encuentra en tu chistera algún conejo Que mienta en los espejos Diciéndote la edad Un día de repente estás sin pelo Y un niño grita, bueno Enséñame a cantar La vida en realidad es un misterio La vida dura un beso Un beso Nada más La vida dura lo que dura un hielo Y el tiempo que perdemos se queda sin usar Encuentra en tu chistera algún conejo Que mienta en los espejos Diciéndote la edad Un día de repente estás sin pelo Y un niño grita, bueno Enséñame a cantar La vida en realidad es un misterio La vida dura un beso Un beso Nada más Un beso Nada más La vida dura un beso Un beso entre materno y funeral Con절 La vida mogą lakionar ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.